Chris Cornell confirman que se ahorcó. Lo reveló un médico forense. Según consignó la agencia App, el músico se suicidó en una habitación del Hotel MGM Grand Casino, en Detroit. Helada noticias. Chris Cornell se suicidó. Según la agencia de noticias App, un médico forense confirmó hace instantes que el cantante de Soundgarden y Audioslave se ahorcó en una habitación del Hotel MGM Grand Casino, en Detroit, ayer a la noche, después de dar un concierto. Por su parte, CNN añadió la información de que Lizakoff, vocera de la Oficina de Exámenes Médicos del Condado de Wayne, fue la encargada de dar la trágica noticia. Aseguró que la causa del fallecimiento fue suicidó por ahorcamiento. A su vez, también explicó que los resultados de la autopsia aún no están completos. Esta mañana, un vocero de la policía de Detroit había informado a la prensa de que investigaban si el músico se había provocado la muerte. Según explicó, cuando los agentes llegaron a la habitación se encontraron con un cuerpo que tenía una cinta enroscada alrededor del cuello. Cornell, de 52 años, se había presentado anoche en el Fox Teatre junto a Soundgarden, la banda con la que se convirtió en uno de los padres de la música grunge. Poco después del show, uno de sus asistentes anunció la muerte. La noticia provocó desconcierto. La última vez que Cornell visitó la Argentina fue en diciembre del año pasado, durante su gira internacional y Gertrude. En esa ocasión ofreció dos shows acústicos en el Teatro Colón, donde realizó un repaso de toda su carrera. El repertorio incluyó canciones de su etapa solista y de Soundgarden, Temple of the Dog y Audioslave.